Los investigadores han seguido haciendo su trabajo y a casi dos años de distancia del arranque de esta mortal pandemia ha habido un cambio en respecto a un dato que hace mucho nos comenzamos a preguntar, ¿dónde arrancó esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue sembrado, como dicen algunas teorías conspiracionistas, por grupos de poder que intentan someter al ser humano a través de las enfermedades? ¿O realmente estamos aquí ante la respuesta de la naturaleza, ante el avance y algunas costumbres, algunos hábitos de los seres humanos por consumir especies que no tendríamos por qué consumir, por qué comer? Bueno, pues en la revista Science, en la revista estadounidense Science, se ha publicado un estudio muy interesante, un trabajo de investigación muy interesante, muy completo. El estudio se llama la investigación, se llama Diseccionando los primeros casos de COVID-19 en Wuhan. Está escrita por el científico Michael Gorobey del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona. Y este estudio revela que un nuevo análisis sugiere que el primer caso de coronavirus en el mundo efectivamente se registró en el mercado de Wuhan en Wuhan, China, pero no fue en la persona de un contador que habría ido a comprar comida al mercado, sino de una vendedora en el mercado de Wuhan. Esto contradice por completo las versiones originales, las conclusiones a las que habría llegado la Organización Mundial de la Salud, en la que habrían identificado como el caso cero a un contador de 41 años que vivía a 31 kilómetros del mercado de Wuhan. Esta nueva investigación da luces y sobre todo, y lo importante es que indica que la pandemia de COVID-19 en el mundo inició por un infectado por transmisión comunitaria, luego de que el virus comenzó a propagarse en este mercado. Más aún, las nuevas revisiones, está claro, por ejemplo, que fue una vendedora de mariscos en el mercado la que habría sido el caso cero. Además, deja claro también que a pesar de que ningún mamífero recolectado en el mercado ni ninguno de los otros animales vivos rescatados del mercado han sido examinados para detectar el virus y el mercado de Wuhan cerró en enero de 2020, sí queda claro que específicamente en una sección del mercado donde se vendían perros mapache para consumo humano es ahí en donde hoy está centrada la atención de esta investigación que podría, de una vez por todas, dejarnos claro qué fue lo que pasó y de dónde vino este virus y cómo es que ha brincado o cómo brincó a un ser humano y después a millones y la historia, pues ya la conocemos. Hasta aquí el tema. ¡Gracias!